La reciente resolución del Ministerio de Transporte crea los taxis de lujo, pero no interviene las plataformas tecnológicas que están prestando servicios de transporte. Así lo considera la Asociación Nacional de Transportadores desde cara al inicio de su Congreso Nacional. Según el gremio, la reglamentación del Ministerio lo único que hace es permitirle a las empresas de transporte que creen un servicio de taxi de lujo, pero no regula las plataformas tecnológicas que siguen en el limbo y trabajando libremente sin las obligaciones de las empresas de transporte. Para ASOTRANS, la resolución no resuelve nada. Es un decreto que le crea una mayor obligación a las empresas de taxi hoy, una posibilidad de prestar un servicio de lujo, pero cumpliendo unos requisitos las empresas de taxi hoy, pero deja absolutamente intocable a quien el que presta servicio a través de una aplicación tecnológica, sin cumplir los requisitos de formalización, sin crear empresas, sin pagar tributos, sin crear el empleo formal. Frente a las plataformas tecnológicas que permiten prestar el servicio de transporte sin mayores requisitos, las empresas se quejan de las imposiciones del gobierno que ya rondan el 75% de sus ingresos. De los 100 pesos producidos, 75 pesos se nos van en el cumplimiento de toda esta normatividad, de todos estos impuestos. Hay obligaciones tributarias onerosas, hay obligaciones contables, hay obligaciones financieras, hay obligaciones operativas, hay obligaciones de tecnología, hay obligaciones jurídicas. El Congreso Nacional de Transportadores inicia hoy en la noche en Medellín con el pedido al gobierno de que controle a los informales o decrete la libertad en el sector.